La nueva campaña de producción de aceite en la almazara municipal de la Villa de Ingenio con las aceitunas recogidas durante la cosecha de 2021 comenzaba el pasado lunes 27 de septiembre y en esta semana y media ya se han recogido y molido 4.000 kilos. Así lo adelantaba la consejera de Agricultura, Catalina Sánchez, la cual visitaba las instalaciones esta mañana. Ya desde el principio de septiembre nos estaban llamando los agricultores porque tenían aceitunas, una buena noticia. Y bueno, desde que ya se incorporó el personal y tuvimos a punto las máquinas empezamos a recoger y ya vamos por 4.000 kilos. Cabe recordar que los cultivos han pasado previamente por inspecciones de los técnicos municipales que han ido visitando las fincas, rellenando sus respectivas hojas de campo para saber qué se ha aplicado y consensuar horarios y cantidades de recogida ya que cada olivicultor o olivicultora podrá entregar hasta un máximo de 200 kilos diarios. Lo que hacemos es, cuando llega, se vuelca, lógicamente se pesa, se vuelca y se toma una muestra de cada vez que se echan las aceitunas a moler. ¿Para qué? Para hacer un estudio de tóxicos, si acaso hubiera algún problema, pero también para ver el nivel de grasa que nos permitirá saber la cantidad de aceite que puede salir y cómo optimizar ese cultivo. Las aceitunas se recogen en la Almazara Municipal los lunes, martes y miércoles de 8 de la mañana a 1 de la tarde, teniendo los y las agricultoras y agricultores que pedir cita previa para la entrega de las mismas llamando al teléfono de contacto 928-78-0076.